Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías a ser dichosa yo contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí ¡Suscríbete al canal! Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz que seas feliz que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí me borre a mí que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor y allí en el otro mundo y allí en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí me borre a mí y que una nube me borre a mí y que una nube de tu memoria y que una nube y tú que te creías y tú que te creías el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y cruel y despiadado de todo te reías o imploras cariño aunque sea por piedad a donde adonde a donde está ¿a donde está el coraje? porque hoy estás vencido bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar No, porque tus errores me tienen cansada Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, 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 no Farolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso Amargo y dulzo, farolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda ¿Cómo él se me fue? ¿Con quién estás? Mira, dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Y haz que las rondas no son buenas Y hacen daño Que dan pena Que se acaba Por mi hora ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Y haz que las rondas no son buenas Que hacen daño Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Y haz que las rondas no son buenas Y lloran Arrieros somos Y en el camino Y en el camino Andamos Y cada quien Tendrá Su merecido Ya lo verás Que al fin de tu camino Renegarás 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 Hasta de haber nacido Si todo el mundo Salimos De la nada Y a la nada Por Dios Que volveremos Me río del mundo Que al fin Y él Es eterno Por esta vida No más No más Pasamos Tú me pediste Amor Y yo te quise Tú me pediste Mi vida Y te la di Si al fin De cuenta Te vas Te vas Te vas Pues anda Y deje Que la tristeza Te lleve Igual que a mí Tú me pediste Amor 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 Yo te quise Amor Amor Arrieros Arrieros Somos Y en el camino Andamos Que a mí me pediste Amor Amor Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu cuerpo al mío Y enciérrame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes estar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu cuerpo al mío Y enciérrame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y enciérrame en tus brazos Y enciérrame en tus brazos Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida por eso busca la muerte Por eso lleva una herida por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasa noches enteras hombre guitarra Llorando a la luz de las estrellas Después se pierde la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida por eso busca la muerte Por eso lleva una herida por eso busca la muerte Por eso lleva una herida por eso busca la muerte Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Deseo que conozcas muchas gentes Y quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no Yo soy tu dueña Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios